¡Vamos! ¡Seguro! 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 ¡José! ¡Girás! ¡Agua! ¡Viva! ¡Viva! ¡Atento Malti! ¡我们モettene Обще装置an ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que ser muy pesada para que no venga, boludo. ¡Está matado, Ricky! ¡Penal, es penal, es penal! ¡Es penal! ¡Ricky, conservad, Ricky! ¡Es la cinta, eh! ¡Cáltalo antes, negro! Para mí en las 5, ¿dónde pico la pica? ¡Cantalo antes! ¡Cantalo antes! ¡Cantalo antes! ¡Cantalo antes! ¡Cantalo adelante! Nuestra, nuestra, es nuestra, es nuestra. Hacele bloque, negro. Hacele bloque y saltale, dale. Es tuya, sí, sí. Hacele bloque, negro. Hacele bloque. Hacele bloque, negro. Hacele bloque. 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 ¡Vamos de nuevo, Valky! ¡No pasa nada! ¡Vamos de nuevo, 22! ¡Más atrás, Frank! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Guarda que vuelve con el viento! ¡Guarda que se queda! ¡Vamos! ¡Vamos a ver aquí con el cielo normal y el tinta! ¡Y se va bien a cual está el pase! ¡Mirad hacia adelante! ¡Vos para agarrar! ¡Venga, se lo pone en adelante, Ricky! Bajá, Baut. Bajá, Baut. Dejá ahí, dejá ahí por el 9, dejá ahí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Pase adelante vos. Con estos pasos adelante, dale. Que no se cruce, que no se cruce. ¡Salí! ¡Ricky! 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 ¡Te están diciendo! ¡Ricky! ¡Tres pasos adelante está! ¡Tres pasos adelante! Y se lo están diciendo, presta atención. ¡Anda más atrás! ¡Anda más atrás! ¡Ah! ¡Contra gente! ¡Anta! ¡Adá! ¡Vamos! ¡Vamos con la escena! ¡No, vamos con la escena! ¡Vamos con los elementos de la escuela! ¡Y ahora. ¡Dale, negro! ¡Dale! ¡Completo! ¡P имpe! ¡Ince glacé! ¡Acaíz de baile, vuelve! ¡Está listo! ¡GA aden linco! ¡Acaíz de baile! ¡Pumente! ¡Aca abi! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! 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 Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, baja, baja, baja Mirá la pelota, mirá la pelota La frena al viento, negro ¡Arriba un! ¡Fuerte! 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 ¡Cambial la mano! ¡Gol! 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 Gracias. 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 ¡Abierto! ¡Venga! ¡Abierto! lesser! рев mi marco ¡Arriba! «Arriba! ¡Dale, Simón! ¡Dale, Simón! ¡Marco ahí arriba! ¡Dale, Simón, Adad! ¡Timo, Simón! ¡Dale, Simón! ¡Cuántos, señor! ¡Pues vamos a hacer sin giros! ¡Saltá, saltá, saltá! ¡Pues vamos al piso! ¡Vení! ¡No los pides! ¡No está el árbitro, no está el árbitro! ¡Vení! ¡Vení! ¡Dale, Simón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, cuatro! ¡Muy bien! ¡Bien, cinco! ¡Está vivo! ¡Está vivo con Guerreras! Está con amarilla... ¡Vamos! 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 Dale, dale, dale Vamos con el tío y acá ¡Vamos con el tío y acá! ¡Arriba, saltale! ¡Altale! ¡Ah! ¡Muchas! ¡Al! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cerca, cerca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Bien, carajo! ¡Leonel! ¡Señor! ¡No va a pasar, chicos! ¡Acabó! ¡Acabó! ¡Ban, fin! Los dos, ven pa, ven pa y goza, los dos listos, los dos listos. ¡Está bien! ¡La amarilla! ¡Ban, gordo! ¡Ban! ¡Man, guarda, guarda! ¡Vamos, roja igual, negro! ¡Vamos, Timone, dale! ¡Vamos, pone adelante ese equipo, dale! ¡Dale, gordo! ¡Ban, gordo! ¡Ban! ¡Ban, gordo! ¡Ban, gordo! ¡Ban! ¡Ban! ¡Ban, para ! ¡Ban, gordo! ¡Ban, gordo! ¡Ban, gordo! ¡Ban, gordo! ¡Verdí! 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 ¡Hace tres puntos! no 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 dale, llama a ti no es para él vamos no vale de nuevo vamos de nuevo 5 negros 5 negros 6-4 Arriba, arriba, arriba Bien, bien, bien Vení, Chino Pasado, pasado Bien, 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 bien Acá tenés que venir más, Chino Marca de este lado Marca de este lado ¡Vamos, salta! ¡Vamos, salta! ¡Vamos, vamos! ¿Está tirando, Mateo? ¿Está tirando, Mateo? ¡Armín, armín! ¿Está tirando? ¡Luta, Fran, dale! ¡Ven, Chivilla! ¡Ven, acá, arriba! ¡Ven, acá! ¡Má arriba! ¡Rápido, rápido! ¡Vaya, venga! ¡Rápida, rápida! ¡Vamos, Martín! ¡Venga, a ver, con el fuego, dale! ¡Macho! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! 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 dale 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 abierto abierto vení chino vení chino acá no te vas para allá mira tu buen al frente al mar negro bajándolo bajándolo mil metros escucha escucha mi mano negrito quiero estar colgando y bueno salgamos ya está listo mi parte de salida no importa vamos a robarle negro dale vamos a robarle negro dale 5 5 5 5 5 5 completo completo 2 3 2 9 arriba 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 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 12 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 20 20 20 19 22 22 23 22 23 23 24 25 25 26 25 26 Dale, dale, viene, viene, viene Dale, que se pasó Juegue, 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 juegue Juegue, juegue Juegue, juegue Juegue, juegue Juegue, juegue Es nuestro, es nuestro, Leo Es crón para nosotros Ponelo adelante Adelante, Leo Juegue, juegue Juegue, juegue Juegue, juegue 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera Simón! ¡Sigue allí! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Ay, pendejo! ¡Fuera, negro! ¡Dale el tackle, dale el tackle! ¡Dale, bauti, dale, gordo! ¡Dale, venga! ¡Dale, venga! ¡Dale, venga! ¡Dale, venga! ¡Dale, venga! ¡Dale, venga! There you go. All right now, there's a ground Ahí sí se pone, mira. Gracias. 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 ¡Vamos, eh! Acorrate a Azul. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ati, dale, dale! ¡Adiós, hacia la pobreza, arriba! ¡Adiós. ¡Adiós, hacia la de Saquidlán Pérez! ¡Está conectado! ¡Está conectado! ¡Gracias! ¡Está conectado! ¡Está conectado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No! Más atrás, Sandro. De afuera hacia adentro. ¡Gracias! Dale que la ganamos, dale. Los trozos, los trozos. ¡Cara! ¡Cara! ¡Cara este foto! Vamos con Fran, tres mil trescientos para el rojo, chico. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien, Mati! ¡Dale! 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 Gracias por ver el video. ¡Fórmale abajo, Pepa! ¡Abajo, Pepa, abajo! ¡Devolvamos, devolvamos, Bauti! ¡Bauti! ¡Víjelo! ¡Saltale, Negros! ¡Saltale, Fram! ¡Saltale, Tarino! ¡Saltale! 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 ¡Cuidado! ¡Abrite! ¡Abrite Sandro! ¡Abrite! ¡Abrite! ¡Chau! 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 ¡Chau vos! ¡Buenas fotos! ¡Bien! 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 ¡Abrite! 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 Abrite, ¡Bien! ¡Bien, Bauti! ¡Abrite! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, dale, Albi! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Joel? ¡Ale, lo muevo de las patas! ¡Abrite! ¡Fue duro! ¡Fue duro! ¡Má atrás, Mi Mamá! ¡Vámonos! ¡Dale, Joel! 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 ¡ ¡Move las patas! 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 ¡Dale, Mateo! ¡Aliento! ¡Aliento! ¡Ya va a venir! ¡Mirate! ¡Move las patas! 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 ¡Move las patas ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Aguagua! ¡Agua, agua, agua! ¡Tremendo, tremendo! ¡Hacele agua, Juanpi! ¡Hacele agua, dale! ¡Vení que haga palo, Joel! ¡Ven ahí! ¡Una más, dale la salida ahora! ¡Vamos a jugar, que no queda nada! ¡Chavo! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Cáquense a botellas, centro! ¡Allá van, allá van, chicos! ¡Dale, Mateo! ¡Ada, allá dale, Joel! ¡Segura! ¡Segura ahí! ¡Segura! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Sarca! ¡Esto es por escotado! ¡Segura ahí! 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 ¡ Ojo atrás, ojo atrás Juga, 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 juga Dale, bauti, bauti Juga, juga, bauti Juga, juga, bauti Jugar Bauti, somos más. Jugar, jugar, jugar. ¡Manuel está caminando! ¡Bien! 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 ¡Bien Gracias por ver el video.